En la vereda Viento Libre, sobre la vieja de la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, comunica con el sector Mojarras, mediante un puesto de control por parte de la seccional de tránsito y transporte, registraron la incautación de abundante material de guerra que era transportado en una camioneta. Según las autoridades, entre el material incautado se encuentran 33 fusiles, 32 de ellos calibre 5,56 mm y uno calibre 7,62 mm, una ametralladora M60 calibre 7,62 mm, 182 proveedores para fusil, 3 pistolas, 3 proveedores, 2 granadas, 7 tatucos con cordón detonante y una mina hechiza. Asimismo, el órgano judicial señaló que incautaron 30,958 proyectiles de diferente calibre, los cuales se dividen de la siguiente manera, 28,024 cartuchos calibre 5,56 mm, 2,905 cartuchos calibre 7,62 mm, 20 cartuchos 9 mm y 9 cartuchos 40 mm. Igualmente fueron incautados 4 uniformes pixelados, 7 chalecos tipo arnés, un brazalete con el logo del Comando Coordinador de Occidente Frente Jaime Martínez de la FAR-EP y dos radios de comunicación satelital. También las autoridades incautaron sin cares de los operadores de Claro y Movistar. Además, se conoció que varios de los fusiles estaban rotulados con los nombres o alias de los subversivos que los irían a usar. Pablo Benavides, Oriana Rendón, Danilo Meneses, Andrés, Aldemar, Steven Benavides, Kimberly, Sonia Núñez, Michael García, Natalia López, Brian Martínez, Brian Aguilera, Michael Callapul y Camila Herrera. Las autoridades indicaron que el material incautado sería del Frente Franco Benavides del Comando Coordinador de Occidente Disidencias Primera Facción.